... ¡Chifón! 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 ¡Se va! 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 ¡Mirá para que de la mano adelante! ¡Bueno José! ¡Bueno José! ¡Lo diría, Saúl! ¡Cuidado! ¡Bueno José! ¡Cuidado! ¡Penales! ¡Listo! ¡Vale Seban, tranquilo! ¡Furo! ¡Furo 45! ¡Dale! ¡Sipo! ¡Furo! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! ¡Dale! 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 José, mantala. ¡Dale! ¡Cantala! ¡Me la maravillan! ¡Quédate allá! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Cobre! ¡Eh! ¡Cobre! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Dale! ¡Escote! ¡Ah! ¡Escote! ¡Cantala! ¡No quiero! ¡Qué tal de locua! ¡Escote! ¡Oye! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Uy! ¡No quiero! ¡Vamos por eso! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¿Cuál es el culo que tenés? José, no le dé más la espalda a la pelota. Mirá. Es sin pelotas. Es sin pelotas. Es sin pelotas. Responsable, un entrenador deютa. Enferno. Pauno. Pauno. Gobierno, Molly. Daniel... Valde. i ¡Uy, coche! ¡B choix! ¡B��arás mucho! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡No, Luno! ¡Luno! ¡Luno! ¡Parece bien! ¡Luna! ¡Parece bien! ¡Luna! 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 Pablo, Pablo, es tuya, es tuya. Es tuya, 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 es tuya. Es tuya, es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya, es tuya. ¡Gol! 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 ¡Sacalo! ¡Dale a Saúl! 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 ¡Dale a Saúl!